presentamos hacia dónde vamos Amigos, bienvenidos. El Consejo Metropolitano de Quito aprobó el reglamento para el uso del metro de capital, para el uso de las instalaciones, para el uso de los trenes, de los vagones, del metro. Y si usted no conoce, se está estableció multas altas para quienes incumplan con esta reglamentación, que podrían llegar a un salario básico unificado. Para hablar de este y otros temas de movilidad en la capital de los ecuatorianos, hemos invitado a Margarita Martínez, vice-aldeza de la capital y además de la Comisión de Movilidad de Quito. Aquí le damos la más cordial bienvenida. María Fernanda, buenas noches. Usted ha sido una de las precursoras, artísticas, artísticas, de los anuncios del reglamento del usuario. Antes de hablar un poquito en torno a lo que incluye este reglamento, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué importancia tiene este documento ya en la práctica? Buenas noches, Fernando. Buenas noches a las vecinas y a los vecinos que siguen este programa. En realidad, sí, fui la proponente de este proyecto de ordenanza y lo que busca es que vivamos y convivamos en armonía dentro del metro. ¿Qué quiere decir esto? Ser solidarios, ser respetuosos y ser inclusivos. Y obviamente también conlleva a que si existe una buena acción, un buen comportamiento, quienes no respeten esto sean sancionados porque esa es la forma en la que se creará la cultura metro, que es lo que necesita nuestra ciudad. Ahora, se ha establecido dentro de este reglamento un nivel, diríamos, de faltas. Hablamos de faltas leves, graves y muy graves. ¿Cuáles serían, por leves? Claro que sí, hemos establecido las infracciones que son graves, muy graves y leves. Está atado a que el 100% de un salario básico sea expuesto para que la persona que haya realizado, por ejemplo, acciones de acoso, ingrese al metro con armas de fuego. También podríamos señalar que tenemos ingresar con productos peligrosos que podrán ser inflamables o ejecutar algún acto de violencia. Estos serían sancionados con el 100% de un salario básico que son 461. Esas son faltas graves. Son faltas graves. Algunas, ¿no? Porque son otras más. Por ejemplo, rayar. Ayer hablábamos sobre el vandalismo que puede existir dentro del metro y que eso lo que haría es arriesgar y atentar contra la obra más grande y más cara de nuestra ciudad. Así que precisamente por eso el rayar, manchar, escribir, pintar o pegar cacteles que afecten la infraestructura del metro será sancionado con un salario básico. ¿Como una falta grave o muy grave? Muy grave. Por eso es el 100% del salario básico que son 460 dólares. Ya, pero hay también otras faltas consideradas de, por ejemplo, estuve escuchando que el hecho de sentarse en el piso de los vagones tiene también una sanción. Sí, esa es una infracción grave. ¿Por qué? Porque estás obstaculizando el paso, estás poniendo en peligro que las otras personas puedan circular. A veces también tengamos en cuenta que es parte de la edad. Los chicos, las chicas están tal vez en una edad en la que buscan otro tipo de entretenimiento o adrenalina, pero ponen en peligro su vida y la vida de los otros usuarios. Dentro de estas faltas graves también podemos tener el que se mantengan dentro de las estaciones, de las instalaciones del metro, pese a que haya cerrado su hora de funcionamiento, ya estemos en el cierre. O el transportar mercancías u objetos dentro del metro que obstaculice que el resto de usuarios puedan utilizar, por ejemplo, el asiento. Y el desplazarse en patines, en un scooter o en una bicicleta, sobre ella, en los andenes. Porque usted tiene que conocer que el municipio de Quito está próximo a tratar el plan maestro de movilidad ya para segundo debate. Y en este plan maestro lo que estamos haciendo es invirtiendo la pirámide de movilidad y esto es tratado a la inclusión. ¿A qué me refiero con esto? Buscamos que las personas que son peatones tengan la prioridad en la movilidad en la ciudad. Y concordantemente en el metro te damos la posibilidad que tú puedas llevar tu bicicleta, pero no es adecuado moverte en tu bicicleta o en tu scooter dentro de los andenes. ¿Por qué? Porque pones en peligro al resto de ciudadanos y atentas contra las normas de convivencia. Entonces, si tú vas en tu bicicleta, puedes bajarte la bicicleta y junto con ella entrar en el metro. Una bicicleta por persona, un scooter por persona y hay lugares específicos para que los puedas poner en los corredores que son grandes. Tampoco se va a utilizar la bicicleta o el scooter taponando el resto de asientos o poniéndoles en los lugares que son los asientos rojos que son para las personas con discapacidad y para las personas adultas mayores. ¿Se puede comer en el metro? No se puede comer en el metro, no se puede fumar en el metro, no se puede ingerir bebidas alcohólicas en el metro. Estas son infracciones leves que son sancionadas con el 25% de un salario básico unificado. Ahora, si es que alguna persona ingresa al metro a vender algún producto, ¿tiene también una sanción? La propaganda, la publicidad, está permitida dentro del metro siempre y cuando primero se tenga una autorización. ¿Qué se entiende por propaganda o publicidad? A eso vamos. Por ejemplo, si su propaganda es en volantes, jamás va a recibir una autorización porque está prohibido de manera expresa que usted entregue volantes. Está prohibido de manera expresa que usted haga propaganda política o religiosa. Si puede haber información, digamos, un plotter que esté sobre el acoso, que se encuentre ahí sobre las campañas de cultura que estamos haciendo en el municipio de Quito, sobre libros, sobre revistas, sobre temas históricos. Eso sí va a estar permitido siempre y cuando se obtenga un permiso primero. Inclusive, agregamos una disposición general que le obliga a la Secretaría de Cultura a trabajar con el metro con la finalidad de establecer cuáles son los pasos y los requisitos que tienen que realizar los artistas y los gestores culturales para que puedan realizar actividades económicas y comerciales dentro de la infraestructura de todo lo que es el sistema metro. ¿Se puede llevar animales? ¿Puedo llevar a mi mascota? Los animales y las mascotas de compañía y de asistencia son bienvenidos. Tienen que cumplir requisitos. Si usted lleva a su mascota, a su gatito, a su perrito, a su animal de compañía, tiene que hacerlo en unas mochilas especiales que no permitan que en el caso de que, por ejemplo, haya residuos de orina, estas caigan en los lugares donde son de un común acceso. Si su mascota, en cambio, es el animal que le acompaña a usted porque es una persona con discapacidad y es un animal de asistencia, este deberá estar muy bien identificado y en el caso de que exista una necesidad básica del animal, debe recogerlo, sino también será sancionado. En el caso de los gatos, entiendo que hay unas maletas especiales para transportarlos, pero por ejemplo, de una mascota grande, un perro pastor alemán, ¿este necesitará ir con bozal? Si tiene hasta, si pesa hasta 10 kilos, puede asistir, si no, no. Entonces, ahí también haríamos la pregunta, ¿qué tamaño es su pastor alemán? Claro. Si su pastor alemán. Tendría que ser un cachorro, porque un pastor alemán pesa por encima de los 20, 25 kilos. No he tenido uno de esos, por eso no me atrevía a decir, ya que usted me comenta ese peso, entonces no, no puede ingresar al metro. ¿Por qué? Porque tengamos en cuenta que los únicos que no van a ir dentro de estas maletas especiales son los animales de asistencia. Si usted es una persona que no requiere una asistencia, entonces tu animalito tiene que ir en la mochila. Y para que usted cargue la mochila, 10 kilos es suficiente. Pero le voy a hacer una pregunta que podría resultar extraña y hasta un poquito ingenua, pero estamos viviendo en el Ecuador y la cultura de la gente es llevar animalitos incluso para consumo, gallinas, cuyes, este tipo de cosas. ¿Esto no está permitido en el metro? No está permitido. No, usted no puede llevar animales que estén enfermos, animales que pongan en peligro la vida y la seguridad de las otras personas que se encuentran y tampoco puede llevar a su animalito si está en celo. Porque imagínese la mala suerte que coincida con otro animal del otro sexo que ahí nos vamos a realmente complicar las normas de conveniencia. ¿Pero quién controla eso? Tenemos ahí la operadora, la operadora del metro, que es una empresa internacional, está a cargo de la operación del metro durante cinco años y tiene agente para que lo pueda realizar. Además, tenemos casi 400 más, perdón, más de 400 policías que se llaman policías metros y ellos van a estar a cargo de darle cumplimiento y, por supuesto, el acompañamiento a la operadora para que se cumpla tanto las normas de buen comportamiento como se pueda imponer las sanciones en el caso de que no se respete o se omita las normas que estamos haciendo. Bien, vamos en el siguiente bloque a seguir dialogando con María Fernanda Racine, vicealcaldesa de Quito, y ahí hablaremos un poco de las sanciones, cómo tienen que pagar, si hay alguna forma de sustituir esas sanciones económicas, eso lo hablaremos en el siguiente bloque. Y algo muy importante, el tema del acoso en el metro de Quito y en el sistema general de transporte en la capital que se ha constituido un verdadero problema social en Quito. Esto y otros temas, ya volvemos en el siguiente bloque en Hacia Dónde Vamos. Hacia Dónde Vamos. Hacia Dónde Vamos. Amigos televidentes, estamos en Hacia Dónde Vamos, dialogando con María Fernanda Racine, vicealcaldesa de Quito, a propósito de este reglamento del usuario del metro de la capital. Pero yo quería tocar un tema que me parece de los más importantes a propósito del funcionamiento del metro y de la convivencia dentro del metro, que es el del acoso. ¿Hay algún mecanismo especial, algún plan, una estrategia especial? Porque esto del acoso no solamente es en el metro, es en el sistema de movilidad, el sistema de transporte público en Quito. Nuestra campaña para liberar a Quito del acoso, que se llama Cero Acoso, empieza, por supuesto, en el metro de Quito. Tenemos un botón específico que la ciudadanía lo podrá identificar, que tiene alrededor los colores morado y el color tomate. En este botón, si usted es víctima de acoso o si es alguien que presencia que una persona está siendo víctima de acoso, puede dar un clic en el botón y solo decir la palabra CERO. ¿Qué va a pasar? Este botón es el que intercomunica con el operador, el que está conduciendo el metro y en la siguiente parada ingresarán al vagón personas de la operadora del metro y prestarán la ayuda necesaria. Contamos ahí con la posibilidad de que puedan separarle a la persona que está siendo acosada y a quien está haciendo el supuesto acosador con la finalidad de entrevistarles por separado y de ser necesario llamar a las autoridades para que tomen las acciones necesarias. Es decir, ahí iría más allá de una simple sanción económica. Por supuesto que sí. Tomemos en cuenta que jurídicamente una es la sanción administrativa, que es la que ejercería el municipio de Quito y otra la sanción penal que se realizaría en el caso que la fiscalía determine que eso es efectivamente. Recordemos que el metro tiene cámaras. Así que si una persona es acosada, va a existir el respaldo suficiente en audio y video para determinar si eso es cierto o no. Ahora, hablemos un poquito de las sanciones. Estamos considerando sanciones de 5% de básico a un salario básico. ¿Y si la gente no puede pagar? Tenemos otras opciones. El objetivo del municipio de Quito no es recaudar a través de las sanciones pecuniares. El objetivo del municipio de Quito es que existe una buena convivencia. Así que cada 10 horas de trabajo representará un dólar y con esto nosotros vamos a buscar la forma en la que podamos gestionar para que esas personas que han realizado una infracción, pero a través del trabajo comunitario van a poder compensar al municipio de Quito el daño. ¿Cómo será ese trabajo comunitario? Será en espacios públicos que no sean técnicos y ahí las personas podrán pagar la deuda al municipio. Esa sería una alternativa de pago, diríamos, si es que no se puede pagar. Y lo otro, el pago económico, ¿cómo se lo hace? El pago económico se lo va a realizar a través de la Agencia Metropolitana de Control. Se van a poner de acuerdo la Agencia Metropolitana de Control y el Metro de Quito para emitir un reglamento que tienen 30 días para hacerlo a partir de hoy porque hoy ya fue publicada en el registro oficial esta ordenanza, así que ya está en vigencia. Ahora, ¿esto va de la mano de alguna campaña de información y orientación o ya directamente a sancionar? Está de la mano de una campaña de orientación y socialización que va a tener 180 días para que tanto la Agencia Metropolitana de Control como la empresa Metro de Quito den información a los usuarios. Sin embargo, ya se puede implementar las sanciones, por supuesto, porque ya está en vigencia. Vamos a ir de la mano. Recordemos que el Metro ya está en funcionamiento 45 días y en estos 45 días se han identificado 49 acciones que han atentado contra el buen manejo y la armonía del Metro, tanto para las instalaciones, las instalaciones, lo que tiene que ver con la infraestructura, como para la buena convivencia solidaria e inclusiva. Es decir, ha habido ataques al Metro. Ha habido personas que, por ejemplo, han tratado de realizar el hurto de un celular o que han tratado de rayar un asiento y todo esto ya se ha identificado. Ejemplos como estos llegamos a 49 y es por eso que no podemos esperar para que ya entre en vigencia y su aplicación. No, lo que vamos a hacer de la mano es por el un lado le voy explicando lo que no se puede hacer y cuáles son las sanciones, pero por el otro lado ya voy ejecutando. ¿Cómo ha recibido la gente el Metro de Quito? Es decir, porque yo creo que la gente comienza a respetar, a valorar más cuando lo hace suyo al Metro de Quito, cuando dice este es mi metro. No importa que yo sea de Quito o sea de Cuenca o de cualquier parte del país, pero cuando la gente lo hace suyo, comienza a cuidarlo, comienza a respetarlo. ¿Cómo han recibido ustedes esto? El sentido de identidad de quiteñismo se ha recuperado. Para quienes no nacieron en Quito, pero que incluso viven más años que lo que vivieron en sus ciudades natales, ha sido algo de identificación, algo de orgullo y nosotros estamos aprovechando esto para instaurar la cultura Metro, en la cual nosotros invitamos a la ciudadanía a que se convierta también en un héroe urbano, se apropie del Metro, porque cuidando el Metro, respetando las normas de convivencia, vamos a hacer que Quito sea esa carita de Dios que nosotros queremos y parte de eso es sancionar a quienes no quieran ser parte de esta cultura. Ahora, los temas de seguridad que son muy importantes, en días pasados incluso hubo una evacuación, me parece, de una de las estaciones del Metro. Perdón que le interrumpa, no fue por seguridad. No fue por seguridad. No fue por seguridad. Ahí sí me permite aclarar. A ver, primero, al inicio del estado de excepción se circularon unas fotos en las que habían personas que estaban en el piso, en el Metro. Esto fue realizado en el mes de agosto y fue un simulacro parte de los protocolos para la aprobación, primer lugar. En segundo lugar, el fin de semana o el día sábado, se suspendieron las actividades y se pidió de acuerdo a los protocolos que evacúen. ¿Por qué? Porque se fue la luz. Al quedarnos sin energía eléctrica, no tenemos forma de alimentar aquellos lugares donde se puede cobrar la tarjeta ciudad. ¿Es un sistema alterno de energía? Sí, pero no alcanza para las dos cosas, el sistema de recaudo y el sistema de funcionamiento. Así que lo que dictan los protocolos es que hay que evacuar. Exactamente, nos demoramos 30 minutos en solucionarlo. Se llamó a la empresa eléctrica. Quiero recordar también, perdóneme esta cuña, querido Fernando, la empresa eléctrica se llamaba empresa eléctrica Quito, pero no pertenece al municipio. Tenemos tan solo el 16% de participación en ella. Entonces, lo que nos tocó llamar es decir, por favor, ayúdennos, nos quedamos sin electricidad. Mientras se hizo esa gestión, nos demoramos 30 minutos y el Metro vuelve a funcionar. No fue por temas de seguridad, más bien fue un tema logístico y técnico en relación a la energía eléctrica. Nada más. De todas maneras, hablando de temas de seguridad, el Metro puede circular de manera segura. La gente puede estar tranquila en el interior del Metro, considerando lo que estamos viviendo en este momento. Les invitamos a que utilicen el Metro. Es un sistema seguro. El día domingo nos pasaron informes de que ya recobramos el nivel de demanda que normalmente teníamos antes del estado de excepción. Así que también gracias a la ciudadanía contamos con más de 400 efectivos que son Policía Metro con un convenio que firmó la alcaldía, con la Policía Nacional y tenemos todas las seguridades del caso y los protocolos para que el Metro sea un lugar seguro. Muy bien. Estamos dialogando con María Fernanda Racine, vicealcaldesa de Quito. En el siguiente bloque haremos un acercamiento a lo que está, entiendo yo, en este momento tramitando el Consejo Metropolitano, que es el Plan Maestro de Movilidad. Veremos de qué se trata. Al volver, ¿en hacia dónde vamos? No se vayan. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Amigos televidentes, estamos dialogando con María Fernanda Racine, vicealcaldesa de Quito y presidente de la Comisión de Movilidad. Habíamos hablado algo sobre el funcionamiento del Metro, propósito de este reglamento que ya está en vigencia. Pero también hay un Plan Maestro de Movilidad que entiendo yo se está debatiendo en el Consejo Metropolitano. ¿Qué implica esto? Fernando, si me permite una aclaración en cuanto a la imprecisión del trabajo comunitario, lo que corresponde es que cada hora de trabajo se reducirá 10 dólares del monto global de la infracción. Eso nada más para aclarar y lo que tiene que... Si no iba a decir, vamos a tener que hacer trabajo comunitario, creo que cuatro años. Yo estaba pensando que ibas a tener unos parques sin hierba, sin mala hierba en los arroquines. ¿Cómo pensamos? Por supuesto, el espacio público es muy importante. El Plan Maestro de Movilidad estamos ya aprobados dentro de la Comisión de Movilidad, el informe para segundo debate. Esperamos que sea incluido el día martes de esta semana ya en el orden del día. ¿Qué busca el Plan Maestro de Movilidad? El Plan Maestro de Movilidad es todo un eje temático, es un gran paraguas que tendrá una vigencia de 20 años. Significa que durará hasta el 2043 y en este lo que hacemos es priorizar al peatón, priorizar la micromovilidad, que es la bicicleta, que es el scooter, aquellos elementos que requieren de la movilidad humana y que no contaminan. También vamos a priorizar otros temas muy importantes. Por ejemplo, ahí, a partir de ahí se va a determinar la movilidad eléctrica, porque es Plan Maestro de Movilidad Sostenible, los nombres y apellidos. Entonces, ¿qué estamos buscando ahí? Y es la adquisición de troles eléctricos, de que la ecovía, que se dame ecovía, pero que la que nos heredó las administraciones municipales anteriores, funcionan a diésel, pueda funcionar de manera eléctrica. También vamos a buscar la forma de reestructurar rutas y frecuencias. Vamos a buscar también la forma de que la movilidad sea más inteligente. ¿A qué nos estamos refiriendo? Actualmente hay muchas quejas de la ciudadanía, por ejemplo, sobre el trabajo que hacen los agentes metropolitanos de tránsito. El momento en que nosotros hagamos que el tránsito y la movilidad se maneje de forma inteligente. ¿Cuál es la forma inteligente? Una tercera placa. Tengamos lectores de placas en los semáforos. Tengamos también sensores y cámaras en los ingresos y los pasos peatonales. Lo que logramos es que no exista el contacto del agente metropolitano con la ciudadanía. Y aquí recordar también que si existe un agente de tránsito que está dispuesto a recibir una coima, es porque también existe un ciudadano o un empresario en el caso de contratos que está dispuesto a dar. Así que las dos conductas son erradas y las dos conductas son las que nosotros necesitamos como ciudadanía, como habitantes de esta ciudad, erradicar. Todos estos aspectos van a ayudar a que la ciudad se mueva más rápido. Hay unos temas que a mí me encantan que se llaman los VTR. Los VTR son estos sistemas exclusivos por donde pasa el trole y el ecovía. Son carriles exclusivos, pero en nombre técnico. Esto nos va a permitir que vaya más rápido un bus que sea, no un bus para 42 personas, sino un vía articulado donde pueden ir 120. O por decir algo, el que existe el carril exclusivo. Estamos analizando en qué lugares va a ir el carril exclusivo precisamente ya aterrizando el plan maestro. El carril exclusivo de bus, por decirle algo para quienes vivimos en la ruralidad, es muy importante. Hay un tráfico muy fuerte y hicimos un ejercicio en lo que tiene que ver con el lugar que se llama Nueva Loja. Es pasando el peaje hasta llegar al treo. Ese tramo normalmente son 45 minutos. Es un tramo donde el bus va lento, 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 lento. Pero cuando fue la semana de la movilidad sostenible, hicimos un escenario de práctica y utilizamos solo para los buses con carril bus, nos hicimos exactamente 12 minutos. Fue genial. Y eso hay que replicarlo en muchas partes de la ciudad. Ahora, este plan en teoría suena muy interesante, muy positivo y creo que hacia allá tiene que ir la ciudad. Pero es para 20 años. ¿Cómo blindar este plan para que se mantenga en el tiempo? Es decir, se cambia de administración y el plan siga funcionando. ¿O siga adelante? El plan al tener una vigencia de 20 años tiene acciones inmediatas, mediatas y a largo plazo. En las que son a largo plazo, por ejemplo, está la segunda etapa del metro. Pero las que son inmediatas tenemos el revisar lo que ocurre con el pico y placa. El momento en el que ya es una ordenanza tiene que ser cumplida por los siguientes alcaldes durante 20 años. Ya lo que ocurra posteriormente a eso será la realidad y las necesidades que se vean reflejadas en ese plan para solucionarlas. Ya es algo que tendremos que ver en 20 años. Por ahora, al momento en el que está aprobado por el Consejo Metropolitano, si se desea cambiar, se requiere que nuevamente sea tramitado como una ordenanza. Muy bien. Habrá posibilidad de seguir hablando y profundizando en este importante tema, por supuesto, este plan maestro de movilidad que lleva adelante el municipio de Quito. Gracias a María Fernanda Racines, presidenta de la Comisión de Movilidad y vicealcaldesa de la Capital, por acompañarnos en este espacio, sobre todo para hacer un llamado a la gente a propósito de este reglamento del usuario que se encuentra ya en vigencia en el metro de Quito. Evitemos malos ratos, evitemos malos momentos y evitemos sanciones también, porque esto va a golpear a quienes no cumplan o no cumplamos, va a golpear nuestros bolsillos o por lo menos nos va a poner a trabajar en la actividad comunitaria. Pero bueno, esto es lo que les hemos contado a propósito del metro y del plan de movilidad. Gracias por acompañarnos y les esperamos la próxima. Hemos presentado Hacia Dónde Vamos.